Amigas y amiguitos les vamos a contar Se ha terminado el juego, ha sido divertido Ahora toca aguardar Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar Que mañana hay que volver a jugar y a guardar Cada cosa en su lugar A todos los juguetes les vamos a avisar Por mucho que se quejen, se escondan o se alejen Les vamos a encontrar Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar Que mañana hay que volver a jugar y a guardar Cada cosa en su lugar Si alguno queda afuera lo vamos a buscar Y con mucho cuidado lo suelto de mi mano Tenemos que guardar Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar Que mañana hay que volver a jugar y a guardar Cada cosa en su lugar Perdida, perdida en la cocina Perdida en la cocina, llorando la encontré Perdida en la cocina, llorando la encontré Solita en una esquina, la galleta maría Que no encontraba ayer Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar Que mañana hay que volver a jugar y a guardar Cada cosa en su lugar